Y el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, señaló que ahora más que nunca se hacen necesarios equipos de radares para detectar posibles ilícitos en el país, sobre todo vía aérea. Ponderó que por esta situación ilicitan las maquinarias, así como también están en la búsqueda de un camionero dominicano que permanece retenido o secuestrado en Haití. Sí, le estamos dando seguimiento cercano a ese caso. Ayer hubo una reunión en la zona de la frontera con algunos familiares de ellos y dirigentes choferiles. Le estamos dando un seguimiento cercano como a todos los casos de dominicanos en Haití. ¿Pero en caso de ese tiempo se va a pagar el dinero? Nosotros no tenemos que ver con esa parte. Pero sí le estamos dando un seguimiento cercano a esa situación. ¿Es un reparación de la comunicación con las autoridades haitianas sobre ese secuestro? Estamos en un proceso de conseguir radares para la frontera. Eso es parte de una licitación que se está haciendo y eso es parte de esa licitación. Buenos días, Morfa. También reitero que la frontera de la República Dominicana permanece bajo fuerte custodia.